y la consagración y por supuesto el reconocimiento no solo del certamen sino porque además va a grabar con el próximo artista Juan es Santa Fe B, fuerte el aplauso se lleva el premio consagración, bien fuerte el aplauso meritorio para este niño que ha participado de que nos va a representar también a nivel país, felicitaciones cuando te alma en cada beso diciendo que en mi pecho galopa el corazón el tiempo pasa pero no te olvido hay huellas que perduran en mi piel se fueron desandando los caminos soñando paso a paso tenerte como ayer eres la primavera dentro mío que abraza en su destino y vuelve a florecer que añoro tu sonrisa que tanto supe amar El brillo de tus ojos al verme llegar Y aquella noche que nos vio bailando La samba del pañuelo en el alcajobal Invade la nostalgia al ver morir el sol Me llevas al instante del último adiós Nos despedimos sin decirnos nada Y se marchó la tarde con lágrimas de amor El tiempo pasa pero no te olvido Hay huellas que perduran en mi piel Se fueron desandando los caminos Soñando paso a paso tenerse como ayer Eres la primavera dentro mío Que abraza tu destino y vuelve a florecer Y vuelve a florecer Y vuelve a florecer Delegación de Santa Fe Sebastián Castellano Nos dejaba donde no hay amor no hay olvido Convocamos Y vuelve a florecer